En 2021, disfrutemos de las vacaciones, del sol, la playa, la naturaleza, disfrutemos con la familia, con los amigos, con los vecinos, disfrutemos del viaje, el paisaje, pero sin correr. Disfrutemos el verano en familia y con seguridad no serás parte de las estadísticas. Protege a los tuyos. ¡Protegámonos todos y todas!